Se cortó, no importa, esto es pa' rato Diciendo que por ahí está sonando un panita No sé si vive por verita Con estilo y actitud Un billeíto pa' YouTube Con estilo y actitud Lo que voy a decir ahorita es mío No voy a escribir, ahorita vengo a difundir Lo que tengo que decir, lo compartieron de hace rato El gobierno te va a mentir Y la gente lo sabe, pero lo suene No se lo suele dejar pasar, lo suele notar El día del voto elejan al que siempre la va a cagar Y el que pa' ahí lo va a destrozar otra vez Petrito ha llegado a improvisar con el panita Aquí anonimato conectado Ya tú sabes, en los platos desde hace rato Estoy notando que tú eres un novato Y que yo estoy aquí Como relato, nadie lo relata Yo soy el que te saca de la pata En la gaveta, tú estás en una coseta Nada como un club en galería ¿Qué es lo que? Yo Vamos a tirarle y no pa' acá Que se escuchen que vamos a sonar Hey, sí Porque tengo el estilo, maracucho Vamos, que el apoyo yo lo tengo y yo lo escucho Para ustedes nosotros somos como los compañeros Pero nosotros también somos laberos Sinceros voceros de acero Yo quiero que ustedes escuchen que yo también lo espero Yo no quiero ser el primero, yo quiero ser fervonero Yo no quiero ser pionero, quiero ser fero Pero yo espero que todo el mundo entienda lo que digo A veces me gusta mucho fumar Yo sigo caminando por la calle Pensando si alguna vez encontraré mi valle Si de verdad algún día viene la muerte Si es esto, hay que ser muy fuerte A la buena y al cabo, esto yo lo hago porque quiero Lo hago siempre porque me da la gana y yo puedo Porque en el rap, ahorita yo me esmero Y no me importa lo que digan siempre Ya, ya, rapero por hablar, rapero por flaster No sé, rapero por decir que puedes escribir Rapero porque dos subidos, te pusiste a subir Rapero porque no sé, porque lo sueles distinguir Yo hago esto porque a mí me gusta y es desde hace rato Y es apenas que yo ahorita sé que soy anonimato Caminando por la calle, siempre pensando en los platos Y dando darle el pif, ¿pa qué? Pa' darle pa' rato, ¿pa qué? Dando de qué hablar, cuando llegan improvisando Notando que todo el mundo a nosotros no está mirando ¿Qué pasó? ¿Que la folla o qué? Estoy recibiendo, lo estoy dando Estoy pasando, yo también estoy respetando Si me importa lo que digan, yo sí quería y quedo con esto Así como si Jordan la clave en el palo seco Con rimas arrechas, todo el mundo se estrecha Porque ahorita lo que pasa es que estoy Una brecha en la brecha, pasándote la cancha Con una lírica, el mío que también es ancha Si quieres tirar aquí, tienes que llegarte y decir que tú eres Así salte, pringue, yo me ponga loco Te desenfoco cuando traigo rimas que saco del coco Loco, loco, eres un bobo, tú en esto no puedes Así que sigue caminando y te déle pele Le, 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 le Chúpatel, celele Y otra vez llegaron estos y tienen los papeles Asombrados, otra vez, ustedes son los que están pegados Nosotros aquí nada más estamos bien relajados Y relajados, sacaditas, vivimos por veritas Caminando por la calle aquí, no se repita No se repita, no se repita que tú no estás tirando Porque ahorita, Pedrinho y Tomás, yo gozando lo que me apoya Que alce la mano y que esté vacilando Ahorita y con nosotros que se la pase picando Joel, un saludito, pan, aquí te estoy mandando Tú eres mi amigo de Cora, yo te estoy improvisando Esto no es por ser famoso, esto es por frugoso Esto es realidad de calle y esto este te destrozo Caminando con este a mi lado Tú vas a ser como en esto, como ya al lado Le mandame la mano si quieres surgir En esto del rap no se viene a discutir Ni a criticar, ni a ofender, ni a mentir Vamos es para adelante, con el puño arriba a seguir Por ser famoso, esto es por frugoso